¡Completado! ¡Pasa la voz! ¡Pasa la voz! Estudia en las Unidades Tecnológicas de Santander con becas Generación E. Hasta el 25 de junio estarán abiertas las convocatorias para el programa que impulsa la gratuidad y la excelencia por el fortalecimiento de la educación superior, liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Los requisitos son CISBEN con un puntaje igual o menor a 32. De no tenerlo, presenta el Registro Nacional de Víctimas. Estar admitido en las UTS. Los requisitos los encuentras en la página www.uts.edu.co Ser colombiano. No estar ni haber estado inscrito en otra universidad. Recuerda, hasta el 25 de junio o antes de la fecha, se debe entregar en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, tercer piso, edificio A. Los siguientes documentos. Registro Nacional del CISBEN. Recibo de liquidación de matrícula de las UTS. Sin cancelar. Copia e inscripción programa Colombia Aprende. Copia e inscripción ICTEX. Copia documento identidad. Si tienes alguna duda, busca la asesoría de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, tercer piso del edificio A. La convocatoria es gratuita y no requiere de intermediarios. Recuerda, para ser beneficiario de la beca en todo el programa de estudio, no podrás cambiar de carrera. De lo contrario, perderás el beneficio. ¿Qué esperas? Pasa la voz y sé miembro de la familia auteísta con generaciones. Están en conjetado.